Hola chicas, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas, muchos besitos y en el vídeo de hoy que os traigo, os traigo un review abriendo paquetes con Prita Haul de Aliexpress, son 3 tesoritos que os voy a enseñar, 3 joyitas, mirad que pelazo llevo y he hecho y he utilizado uno de los aparatitos que me he comprado y me acaba de llegar de Aliexpress, así que si no te quieres perder este super haul, quédate donde está y como se dice, den... ¡Entero vídeo! Pues sí chicas, hice un pedido hace... nada, la semana pasada a Aliexpress, me ha tardado en llegar 3 días, o sea, 3 días señores, y tenía las cositas aquí porque lo he pedido en Aliexpress Plaza, que tiene sede aquí en España y tarda esos 2-3 días en llegarte a casa, así que estoy súper bien. Estoy súper encantada, tengo 3 productos que os voy a enseñar, los voy a enseñar uno por uno y vamos a peinarnos y a utilizarlos para ver si sirven o si no, pero que yo creo que los 3 se van a merecer el dedito para arriba. Pues sí, estoy encantada porque estas compritas las he hecho en Aliexpress Plaza, que tienen sede aquí en España, tardan 3 días, a mí un producto me llegó al día siguiente y los otros 2 a los 3 días de haberlo comprado, está genial, porque eso tienen ya almacenes y distribución desde aquí desde España, que está genial, genial. Y os voy a dejar que tengo un código de descuento que lo voy a dejar por aquí por pantalla, y es que para los que seáis nuevos usuarios que nunca hayáis hecho un pedido en Aliexpress, os van a regalar 4 euros de descuento. Es decir, que si compráis algo que valga 5 euritos, os lo vais a llevar por 1 euro, por ser la primera compra en Aliexpress. Solo va a estar disponible hasta el 30 de junio, y os lo dejo por aquí por pantalla. Os voy a dejar el link de las cositas que yo enseñe y de la página aquí debajito en la caja de información, para que vayas directamente y puedas hacer tu compra si algún producto te gusta, porque os lo aviso ya que cuando compréis una vez, os vais a enganchar como yo. Y vais a comprar ya muchas veces porque las cosas son súper económicas, llegan bastante rápido, y la verdad es que está genial. Y ya pues eso, en la página, el link que os voy a dejar abajito de Aliexpress, tanto lo podéis utilizar por el ordenador que es por donde yo hago las compras, o en la app directamente desde el móvil, que también es súper rápido. Y ya está dicho esto, me voy a meter de lleno con los aparatitos que he pedido y que me han llegado. El primero que os voy a enseñar, tengo aquí las 3 cajas, el primero que os voy a enseñar es este de aquí. Es, como bien dice la caja, es un cepillo más secador, o sea, hace el efecto de que te seca el pelo, te lo moldea y te lo, pues te da forma. Es este aparato de aquí, me he tomado la molestia de volver a meterlo todo en la caja para que veáis como viene exactamente igual. Con su bolsita, y es este pedazo de cepillo de aquí, señores, sí. Es bastante grandecito, bastante grueso, y para las melenas largas, moldea genial, seca el pelo genial y moldea genial. O sea, el cable rotativo, 360 grados, que viene muy bien, y aquí tiene los botones de encendido, velocidad baja, media y alta, y pues eso, que moldea genial. Os voy a dejar con el clip de cómo me peino, pero a este ya os digo que le doy un súper 10 porque me dejó un melenón increíble. Y además que moldea, te da volumen y te lo deja peinado con volumen. Me encantó. O sea, este me ha encantado. Bueno, chicas, vamos a estar probando. La primera, el primer aparatito, es este de aquí. Ahí lo podéis ver. El cable, lo que sí tengo que decir es que es un poquito corto. No sé si voy a tener que poner una largadera. Por lo demás, todo genial. Mira, este es el pelo que me lo acabo de lavar y se me ha secado al aire. Y como podéis ver, no sé si solo me pasa a mí o también a vosotras, tengo como un poquito de pelo de leona. Así, literal. Bueno, se me ha secado al aire y me he dado un poquillo la raíz con el secador. Por eso lo tengo liso, si no tendría tirabuzones, porque yo lo tengo más bien rizado. Y por atrás os lo enseño. Pues así está. Un poquito gofadito, pero lo vamos a estar solucionando con este aparatito. Así que, mano a la obra. Lo primero que voy a hacer es dividirme el pelo. Más o menos por la mitad. Y lo otro me lo voy a coger aquí arriba, pues para tener más margen de trabajo. Más o menos por la mitad. Lisito, pero con volumen. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y he tardado 10 minutos, eso es lo que más me encanta. Para pelo largo yo creo que es genial. Mirad la diferencia de antes. Y ahora. Tiene movimiento, las puntitas para adentro, el flequillito. Me gusta mucho, 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 mucho. Cómo ha quedado. Me encanta. Le da mucho cuerpo, mucho movimiento. Pues eso, como si te lo hubiese moldeado, moldeado, moldeado en la peluquería. Así que me gusta muchísimo y sobre todo que es súper, súper rápido. Le doy a este producto un súper 10. Le doy un 10 y el precio es súper económico. Lo vais a estar viendo por pantalla. Pero me costó súper, súper, súper baratito. O sea que, recomendado, mil por mil. Me lenaza total. Me lenaza total. Y hoy que me he levantado por la mañana y me tenía que otra vez lavar el pelo y arreglarme. Lo digo, pues voy a probar el segundo aparatito. Que es este de aquí. Esta es la caja. Este es el packaging. Lo vamos a estar abriendo. ¿Qué encontramos? Pues nos viene el aparato metido en su bolsa de viaje. Que está genial para que no se rompa, no se estropee, no se raye. Este de aquí no pesa mucho. Es muy manejable. Luego trae el cablecito de carga USB para cargarlo porque es inalámbrico. Trae un cepillito para ir cogiendo secciones de pelo. Y también te trae, es que viene súper completo. Te trae las dos pinzitas para que te peines, te vayas cogiendo los mechoncitos y te vayas haciendo los rizos. Con esta máquina es como me he peinado hoy. Que estoy súper, súper contenta porque es que me encanta el rizo que me ha dejado. Me gusta mucho. Y la bolsita de viaje la abre. Y tenemos este aparatito. Es súper mono en gris y rosa. Aquí tiene los botoncitos para... O sea, las tomas para cargarlo. El botón de encendido. El de más temperatura y menos. La pantalla digital. Y el botón. No os voy a explicar mucho el funcionamiento porque me vais a estar viendo cómo me peinó esta melenaza. Cómo me ha quedado. Así que simplemente decir que le doy un 20 porque hace un rizo súper bonito. No huele a quemar pelo, no sale humo, no se atranca. O sea, tiene un sistema para coger el mechón genial. Me ha costado súper, súper, súper económico. Yo os digo, por Alía Express. Y muy, muy, muy recomendable. Os voy a dejar también viendo cómo me he hecho el peinadito. Y ahora sigo contando. Bueno, chicas. Vamos a estar probando el segundo... Pues otro día diferente. Vamos a estar probando el segundo aparatito que os traigo. Este de aquí. Es un rizador. Trae la pantallita. Este es el botón de encendido y apagado. Para subir la temperatura y bajarla. Tiene la pantalla digital. Y el botón que es cuando se activa para coger el rizo por ahí. No tengáis miedo a que se atranque el pelo dentro ni nada. Porque yo ya lo he estado probando. Y con el pelo largo, largo. Y no da tirones, ni se queda enredado. Ni nada, que era mi mayor miedo. Hace el rizo súper bien. Es muy sencillo de utilizar. Que ahora lo vamos a estar haciendo. Y aquí tiene la pantallita digital. Lo vamos a encender. Bueno chicas, mirad la diferencia. Esta mitad de la cabeza. Que parezco si siempre atreve. Y esta que todavía no me he hecho nada. Me voy a acabar de hacer fuera de cámara. La otra mitad de la cabeza. Y ya luego me lo peino. Y vemos el resultado. Pero mirad. He tardado unos 10 minutillos. Larguillo. En la mitad de la cabeza. Pues otros 10. Y luego vemos como queda peinadito. Así que ahora nos vemos. Pues bueno. Ya está el pelito hecho por los dos lados. Me lo voy a cepillar un poco con un peine así anchito. Para que los rizos no estén tan marcado. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Este cabellera rizada. Pues me ha gustado mucho. Ha sido rapidito. Lo único que tengo que comentar es que para todo mi pelo, como tengo muchísima cantidad, me quedaba un trocito así aquí en el flequillo. Ya tenía toda la cabeza hecha y se me había quedado sin batería. Así que lo he puesto a cargar otra vez. Lo he tenido que volver a cargar para acabar de hacerme el trocito que me quedaba. Pero las que tengáis el pelo más cortito o menos cantidad, pues os da la batería de sobra. Así que a este también le doy un super 10 porque me ha gustado mucho y el precio es lo mejor. Así que está muy guay. Y no notas ni hueles a quemado el pelo como muchas planchas que he echado humo o que huele a quemadillo. Pues no, nada. Y hace un rizo, la verdad es que bastante, bastante bonito. Así que le doy otro super 10 y ya pues voy a estar probando la última maquinita. Chicos, ¿qué os ha parecido? Bueno, esta máquina se va a volver a uno de mis favoritos, favoritísimos, favoritísimos. Próximamente porque es que vamos, me ha encantado esto junto al cepillo alisado, el otro para cuando vayas, quieras ir con un melenazo liso. Y este para cuando quieras ir un poquito más arreglar, para una boda, para cualquier evento, para cualquier viernes que te quieras arreglar. Que hoy estoy grabando en viernes, así que yo ya estoy lista para salir a tomarme algo. Pero, está genial, la recomiendo muchísimo y sobre todo el precio os voy a dejar en línea en la cajita de información porque merece mucho, 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 muchísimo la pena. Y para terminar, el tercer producto que no puedo estar más, más, más contenta y más encantada. O sea, lo he utilizado más que un par de veces. Ya os contaré por Instagram, que si no me sigues os lo voy a dejar por aquí en mi Instagram. Os seguiré contando si de verdad pues funciona totalmente ya con más conciencia de que lo haya estado utilizando varios meses. Es esta máquina de aquí, señores. Es la máquina de luz pulsada para hacértelo en casa, pues eso es láser. Yo ya estuve haciéndome el láser un añito, lo tuve que dejar cuando me quedé embarazada. Y ahora como estoy dando el pecho, pues tampoco, depende de que láser te lo puedas dar y no. El que yo tenía y tengo contratado de clínica no me lo podía seguir dando. Y para que no se pierda todo el trabajo que ya había hecho, que es una lástima, pues quería seguir haciéndome algún tratamiento en casa hasta que pudiese retomar. Y me compró esta máquina de la marca Les Colton, esta de aquí. También por AliExpress, súper rápida, esta me llegó al día siguiente de pedirla. Y tiene 5 niveles, tiene 300.000 pulsaciones de luz, que es de las más potentes que hay. Tiene la pantalla LCD para ver la potencia y todo. La lámpara de cuarzo y luz pulsada. El sistema es de luz pulsada. Lo vamos a estar abriendo y os lo voy a estar enseñando. Pero vamos, yo os digo que esto es una pasada. No duele nada, no duele nada. Huele a pelito quemado como cuando te lo hacen una clínica, pues cuando vas a una clínica y te lo hacen las profesionales. Y no duele absolutamente nada. La cajita se abre por aquí. Trae sus papelitos, sus instrucciones, su garantía, todo. Si queréis investigar un poquito sobre la fábrica de Les Colton, investiga un poquito por YouTube y por AliExpress, porque es una empresa bastante importante de máquinas láser. Esta te trae dos cabezales, más el que lleva puesto la máquina. Lleva este con luz, con la luz, la lámpara en rojito. Y dos con la lámpara amarilla. Bueno, esta sería la máquina en sí. Y esta es la lámpara amarilla, que es exactamente igual que la que trae puesta. Bueno, es que es genial. La he estado probando un par de veces y me ha gustado muchísimo. También te trae el cargador, que está metido en esta cajita, con varios enchufes para diferentes países. Yo ya le tengo puesto el de España, que es este de aquí, el de dos, con el cable. Y también te trae, porque para hacértelo te tienes que proteger la vista, estas gafas, pues cuando te haces láser, las gafitas protectores. Chicas, es nada más que enchufarla. Pita, nos pone que... voy a bajarle un poco la intensidad a la bombilla. Pone que está apagada, off, podéis ver ahí. Y ahora lo encendemos. Y estáis viendo ahí que está cargando la potencia. Ahí van subiendo los niveles de potencia. Todos los palitos. Y... ¿Lo habéis visto? Pues ahí da el... La voy a apagar. Tiene sistema de ventilador con airecito por aquí. La recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. De todas formas, todos los resultados los vais a ver por Instagram. Os lo iré diciendo por allí. Pero estoy muy, muy, muy contenta con la máquina. Muy contenta. Y ya está, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Y que... Pues eso, son tres tesoritos que sí funcionan. Que la habéis estado viendo conmigo y probando. Que mirad qué pelazo. Tanto liso como rizado. Y la máquina esta que cogió última. Pues espero también que haga su función a largo plazo. Porque quiero seguir... Eso tiene que ser muy constante. Y quiero seguir probándola durante varios meses. Y ya está, chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que si te ha gustado este tipo de vídeo. Y quieres que siga rescatando y buscando tesoritos por Aliexpress. Y que os los traiga y los probemos. Para ver si funcionan, si no funcionan. Y que no te gastes el dinero tontamente. Si ya te digo yo, probándolo aquí en directo, que no funciona. Pues déjame dedito arriba si te gusta este tipo de vídeo. No olvides suscribirte al canal. Que es el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo. También tengo canal de blog. Que lo dejaré también. O saldrá por aquí unos circulitos. Que pincháis. Y ya estáis en mis dos canales para suscribiros. O para ir a ver vídeos. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Que os quiero mucho, muchísimo. Cuidado y... ¡Chao!